Básicamente se creó un fideicomiso para juntar este dinero, los 20 millones de dólares, en un plazo aproximado de 6 meses. El influencer piensa que en 15 días lo van a juntar. Y todo lo que sobre va a estar destinado al club, a obras que va a invertir el club. Y todo va a estar administrado por él mismo y su equipo. El club solamente funciona como un intermediario ahí entre el influencer y todo lo que se va a gastar. ¿Y desde la convocatoria hasta ahora cuánto se ha recaudado? No, 400 millones en 12 horas. Vamos a conocer cómo está repercutiendo esto en Córdoba, porque en Córdoba hay muchísimos hinchas de Independiente, del Rey de Copas. Hay una peña que se llama Córdoba Roja. Vamos a hablar con su presidente y vice, Mariano y Nico. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a comenzar con Mariano. Mariano, contanos cómo han tomado esta colecta que ha lanzado Santiago Maratea, que es un fenómeno viral y que han juntado ya más de 400 millones de pesos en 10, 12 horas. Bueno, por mi parte fue muy emotivo ver cómo los hinchas se lanzaron arriba de esta colecta. Todo el mundo apoyando, desde el que más tiene hasta el que menos, cada uno puede. Y bueno, la verdad que es emocionante y me siento orgulloso de ser hincha de Independiente y ver cómo ayudan. Nico, y en ese marco, la peña Córdoba Roja, ¿cómo lo está tomando? ¿Cómo han tomado alguna actividad, alguna acción para que los hinchas coroeses se sumen a ofrecer, a enviar dinero para esta colecta? Sí, en primera medida habíamos pensado que todos los que quieran donar lo hagan a través de la peña. Después entendimos que por ahí cada uno lo quería hacer individual y tenía, la verdad, bastante sentido para no comprometer a nadie con montos ni nada. Así que cada uno hizo un aporte grande. Nosotros dos, obviamente, aportamos y un montón de gente también. Y la idea ahora es a partir de viajes y rifas. Nos hemos contactado con gente que ha jugado Independiente, que hoy vive en Córdoba. Por ejemplo, Piscini, que juegan talleres. Por ejemplo, Guiñazú, que obviamente ya está retirado, pero es muy querido e independiente. Y bueno, la idea es a partir de la ayuda de ellos, a través de ellos, como un canal, poder conseguir fondos para ya aportar como peña y no como individuos que ya lo hemos hecho. Bueno, preguntarles también cómo les cae esta movida de que los ídolos, ustedes mencionaban recién a dos, pero digo, hay un grupo de WhatsApp, hecho por Mancuello, por Fabi Asman, que también están generando una movida de exjugadores. Se habla también de la posibilidad de Facundo Parra, para justamente aportar al club en este momento tan delicado que está viviendo. Siempre en Independiente, como que se tiende a decir que los jugadores no tienen sentido pertenecer. La realidad es que en los últimos 20 años han sido muy destratados. Entonces, ¿cómo podés pretender que un jugador no se vaya mal o se vaya bien si en la diligencia, por ejemplo, no le pagan? En estos casos es cuando se ve que realmente la han pasado bien en el club, que han tenido mucho cariño de parte de la gente. Y es un poco lo que ellos nos pueden devolver a nosotros, de todo lo que le ha dado Independiente a ellos también. Y obviamente nos llena de orgullo que puedan ser parte de ellos y de otros clubes también. Porque también sabemos que han aportado gente de otras instituciones. Y eso un poco representa lo que es el fútbol y cómo se vive el fútbol acá en Argentina, que trasciende Independiente, ¿no? Porque creo que esto va más allá de lo que pasa en el club, en este caso en Independiente. Bueno, con respecto a eso que preguntabas, ¿cómo viven los hinchas de este club, bueno, esta acción solidaria que están llevando todos a cabo? ¿María? No, bueno, la verdad que al principio era un poco controversial lo que opinaban sobre que Maratea encabece la colecta, pero hoy en día ya quedaron todas las dudas de lado. Estamos orgullosos, aparte de Maratea, está Pepe Santoro, que es un gran ídolo del club, encabezando esta colecta. Y para nosotros está fantástico. Cualquier cosa que sea para salvar al club va a estar bien. Y bueno, arrancamos bien y ojalá que sigamos por esta vía. La verdad que es un monto muy alto, ¿no? Porque si uno hace el cambio de 400 millones de pesos a un dólar, a 500, la verdad que para sumar los 20 millones de dólares que hacen falta para levantar la inhibición, es un monto muy elevado. Nicolás... Perdón, el tema es que los clubes compran al dólar oficial. Claro. Hay que variarlo entonces y cambiarlo a 2.20, entonces está bien, es la mitad. Claro, exacto. Te quería preguntar, Nicolás, en Córdoba mencionabas al Cholo Iñazú, a Franco Piscini, que está jugando actualmente en talleres. ¿Cuánta gente forma parte en Córdoba de la movida del diablo independiente? Mirá, participar activamente en lo que se refiere a decisiones y demás, tenemos un grupo de 30, 40 personas, pero que viajan un montón. Perdón, hace la semana anterior, no, la anterior, jugamos con Racing, fuimos en dos colectivos, son más o menos 150 personas. Ahora vamos con Belgrano, un partido estando ante último, un partido que no es un clásico, que no fue Copa, que no es nada, vamos en un colectivo también de 60 personas. La verdad es que Independiente tiene mucha gente en el interior y particularmente en Córdoba, que es una ciudad y una provincia en la que tiene mucha gente. Y la verdad que nos acompañan un montón en actividades, en viajes, ahora en las donaciones. Y bueno, nos llena de orgullo poder ser una herramienta para cumplir el sueño de mucha gente que tal vez conoce la cancha una vez y con eso está bien. Y bueno, a través nuestro lo pueden hacer y eso es lo que nos deja muy contentos y lo que más nos llena. En definitiva es eso, ¿no? No hay lucro ni nada acá, es solamente ser un nexo entre la gente que vive acá, 800 kilómetros, y el club. Bueno, un palpito entonces para el domingo, ya que van ahí, que están armando la movida y que encima es con un club de Córdoba. No, yo no hago palpitos, yo no, no, porque no quiero, no quiero mufar. Creería que tenemos que ganar para darle un envío anímico a todo esto que es positivo, pero particularmente yo no hago palpitos, Marían Capaz. Capaz se anima. Sí, yo tengo fe, yo estoy seguro que vamos a ganar en este medio de esta colecta, no podemos perder. Así que, ojalá. Y la verdad que contacto, sí, disculpa. Sí, no, le quería preguntar si le gusta el ruso como técnico, el ruso Sialinsky, un ex de grano, muy identificado también con Córdoba. Sí, para este momento yo lo pedí a gritos ya en diciembre, cuando quisieron ahí inventar con un ayudante de campo que recién arrancaba. La verdad que a mí particularmente me encanta. Después, tener la gente que te dice que no es del paladar de Independiente. Independiente no tiene paladar hace 20, 30 años. Entonces, hay que hacerse cargo de la situación en la que estamos y a partir de ahí construir. Y me parece que para este momento es el mejor técnico que podemos tener. Mariano, te quería preguntar lo siguiente. Evidentemente, Independiente entró en crisis con la gestión de la familia Moyano. Fabián Doman no lo pudo resolver, tuvo que renunciar. La pregunta es, ¿cómo ves el futuro? Habría elecciones en 90 días, se está armando también, está tomando mucha discusión un ex presidente Independiente, Andrés Duca, que es youtuber, que tiene el programa con Flavio Azaro a través de YouTube. ¿Qué mirada tienen ustedes desde la Peña de Córdoba sobre el futuro dirigencial de Independiente? Y primero, yo creo que a Ducatencele no hay que darle mucha importancia con lo que dice porque ya están todos sus cabales, me parece. Justamente hace un programa que se llama El loco y el cuerdo. Entonces, no hay que tomar mucho de su palabra. Yo veo que mucha gente lo levanta y no debería ser así. Y después, con respecto a la presidencia, en 90 días, ahí tiene que haber un presidente electo por la Asamblea. Porque el INDETI, la verdad, es que no puede dedicarse de su vez a Independiente porque es Intendente de la Luz. Así que, nada, espero que se realicen antes como se leen a la Asamblea para poder elegir un presidente. Nicolás, Mariano, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matrial de Canal 10. Vamos a seguir la actualidad Independiente, obviamente. Sí, y bueno, y que recaude mucho dinero. Abrazo grande. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. ¿Nos vamos en la pausa? Ya volvemos. Dale.